Proseguimos con la actividad cultural, con el ritmo que es habitual. En este momento estamos entregando ya los últimos certificados de los talleres municipales de expresión artística. El viernes se entregaron los diplomas, los certificados, mejor dicho, del laboratorio italiano Pertutti. El Sábado se hizo una muestra en el Zoom del barrio Zoom con algunos de los trabajos que no se pudieron exponer en la muestra que se hizo en el Hall del Cine Español, del taller de dibujo y pintura, del taller de alfabetización y del taller de crochet específicamente. En ese ámbito se hizo la entrega de certificados del taller de crochet. Ayer lunes a las 18.30 en el horario del taller de dibujo y pintura se hizo la entrega de certificados del taller de dibujo y pintura y más tarde, a las 20.30, se hizo la entrega del taller de corte y confección. Falta entregar los certificados del taller municipal de danzas árabes y culminaríamos nosotros con la entrega de todos los certificados y en el mes de diciembre nos dedicamos con los profesores, con los docentes a hacer la evaluación del año, hacer la autocrítica de cada uno de los talleres. Tenemos reuniones puntuales con cada uno de los docentes para ver las fortalezas y debilidades de cada uno de los talleres, qué se puede mejorar, porque siempre apuntamos a que, si bien sabemos que los talleres municipales funcionan, siempre pretendemos que sea de la mejor manera posible y que los docentes, nosotros y los alumnos que participan también se vivan en un clima, digamos, de armonía y cordialidad y que siempre beneficie a la mayoría de los ciudadanos posibles. Eso por un lado, por el otro tuvimos la propuesta de un grupo de artesanos locales y estamos haciendo una convocatoria porque ellos quieren hacer dos ferias de artesanos los fines de semana anterior a Navidad. Así que, bueno, hemos largado hace poco más de media hora una convocatoria para hacer una feria de artesanos el domingo 16 y la otra el domingo 23 en la plaza Domingo Faustino Sarmiento. Va a ser específicamente de artesanos locales. Esto es bueno aclararlo desde entrada porque son los artesanos locales los que han traído el proyecto para tener la posibilidad de vender ahora antes de las fiestas. Así que va a ser una feria de artesanos locales el domingo 16, la otra va a ser el domingo 23 y las inscripciones ya están abiertas desde este momento aquí en la Dirección Municipal de Cultura. Es totalmente gratuito. Nosotros les damos nada más que el espacio, le proporcionamos electricidad por si necesitan y obviamente el espacio de la plaza Domingo Faustino Sarmiento. Carlos, ¿a qué hora va a ser esto? Mira, o sea, viendo las temperaturas que están haciendo, va a ser entre las 18 y 30, 19 horas hasta las 23, 30 más o menos. Pero va a ser exclusivamente feria de artesanos y locales. Bien, bueno, estamos hablando de que terminan talleres, prosigue esto que tiene que ver con una nueva actividad de esta feria de artesanos, pero el mes de enero va a comenzar con lo que se hace habitualmente, la fiesta en la plaza, Carlos. Mira, estamos justamente esta semana, tenemos las reuniones pertinentes con Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno y parte de integrantes del equipo de gestión para hablar de música en la plaza, así que vamos a tener novedades la semana que viene. Es decir, que casi está confirmado que se va a hacer. Sí, o sea, hay intención de aquí de la municipalidad, obviamente que el ciclo de verano se haga, sí, por supuesto. Gracias. Gracias.